Camina, camina. ¿Pero qué venimos a hacer aquí? ¿Reconoces esta casa? Sí. La casa abandonada, ¿verdad? Aquí te vas a quedar por... O sea, porque solamente andas inventando andar vagando por el centro y nada más. Pero mi amor, solamente quería ir a comprarte algo bonito, algo que quede, recuerdo, este día. No tengo nada que ver, ¿sí? Tienes que aprender la lección, así que te vas a quedar encerrada juntos. ¡Que no me encierres! Mira, a mí no me importa si tu mamá, tu abuelita está enferma, el que trabaja eres tú, por lo tanto debes estar aquí. Debes ser responsable, hermano. Ya te llamo, ya te llamo. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué me besas? ¿Qué te pasa? Mi amor, es que yo venía muy emocionada a decirte que hice una reservación en el mejor lugar de la ciudad. ¿Reservación? ¿Y para qué? ¿Y para qué más, mi amor? Para que vayamos a comer juntos. ¿A comer? ¿Tú estás... ¿O qué? Y para eso no estás tú para cocinar. Pero mi amor, no seas así. ¿Acaso no te acuerdas que hoy cumplimos un año de estar juntos? Mira, a mí no me interesa eso. Deja a un lado tus cusilerías. En este momento yo estoy ocupado en un tema de la empresa. Así que ya no me molestes más. No, mi amor, ni siquiera me vas a decir feliz día. Mira que... ¡Te dije que no! No me f*** la vida. Estoy en una llamada importante. ¿Ok? Permiso. No entiendo. ¿Por qué no valora a la gran mujer que tiene? Pero por lo menos le voy a regalar una flor. Ay, mejor me voy de aquí. Patrón, espere. Dígame, Hazo. Patrón, yo sé que usted esperaba una flor del patrón. Pero hay que entenderlo, que es complicado. Así que, tenga. Ay, gracias. Yo se la regalo. Usted siempre es muy atento y amable conmigo. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace un emp... ¡Dónde una flor a ti! A ver. Algo que tú deberías hacer y que por lo visto no te quieres dar ni un minuto de tu tiempo. Al contrario de él, que no es nada para mí. Se da un poquito de tiempo para traerme una flor. Mira, cállate. Esto de aquí no sirve para nada. ¡Para nada! Más tarde se marchita. ¿Y? ¿Y a dónde quedó tu florcita? Por lo menos hay la intención de hacerme feliz con una flor. A mí me encantan los detalles y tú ni siquiera una flor arrancada me das. Mira tú, pícale de aquí, que no te quiero ver. Patrón, me disculpa, me disculpa. Muévete al trabajo y tú, a la cocina. Desde antes te dije que vayas a cocinar que tengo hambre. Eres insufrible. ¡Muévete! ¿Qué fuiste? Ay, pero ¿qué fue que me dijo el patrón que cocinara? La verdad, ya me olvidé. Evelyn. Dígame, patrón. Cambió de opinión. Retirás a su casa porque hoy quiero que me dé la comida porque quiero comer de las manos de ella. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Por qué no dejas que ella haga su trabajo? Tú cállate. Es muy necesario. Cuando yo doy una orden, la doy. Así que quiero que se vaya. Tómese el día. Bueno, está bien, patrón. Como usted diga, me retiro. Por favor. Sí, mañana viene. Mira, yo no voy a cocinar nada. Te dije que hice una reservación y tenemos que ir a la reserva. Mira, mi palabra se respeta y punto. Tú me cocinas porque yo lo estoy diciendo. Eres mi m*** y eso es lo que tú tienes que hacer. Es tu obligación. Pero no soy tan... ¿Qué? ¿Por qué se portaste conmigo? Pareciera que ya ni me quiere. ¿Será que está bien? Yo se la dejo ahí. Evelyn, ¿tú dónde vas? ¿Qué pasó? La verdad que no sé qué... El patrón que me dio libre porque quiere que la esposa le cocine. Ah, en serio, yo entiendo. El patrón tiene una gran mujer, muy hermosa y no la valora. Yo no sé por qué es así. A ti parece que te gusta la patrona. Cuidado. No, Evelyn, ¿cómo vas a decir eso? No, solo que estoy dando una opinión de cómo se porta el patrón con ella. Bueno, ese problema es de yo. Yo no tengo que meterme en eso y tú tampoco tienes que hacerlo. Bueno, tengo que irme. Chao. Bueno, está bien. Camina, camina. ¿Pero qué venimos a hacer aquí? ¿Reconoces esta casa? Sí. La casa abandonada, ¿verdad? Aquí te vas a quedar por ociosa porque solamente andas inventando andar vagando por el centro y nada más. Pero, mi amor, solamente quería ir a comprarte algo bonito, algo que quede recuerdo de este día. No tengo nada que ver, ¿sí? Tienes que aprender la lección, así que te vas a quedar encerrada de punto. ¡Que no me encierres! ¿Qué te pasa? ¡Qué he dicho! ¡Pero, por favor! ¡Daniel! ¡Daniel, no me encierres! ¡Ábreme! La dejense. Escúchame bien. No te atrevas a abrirle porque si lo haces pierdes tu trabajo. Ella tiene que aprender la lección. ¿Estamos claros? Está bien, patrón. Cuidadito con desobedecer. Daniel, por favor, ábreme. ¡Ábreme, por favor! Que te abra tu... Mira, te lo juro que si tú no cambias yo me voy a ir de tu lado. ¡Te voy a dejar! Sí, sí, sí. Lo que tú digas, sí, sí. ¡Ábreme, por favor! Ándate acostumbrándose, ¿sí? ¡No quiero ser encerrada! Mañana te voy a abrir. Por favor, Daniel, ábreme. No es justo que hoy justo nuestro aniversario me encierres. Yo solo quería comprarte algo bonito. ¡Daniel! ¡Ayúdeme! Vaya con cuidado, patrón. Muy bien. Espero que no desobedezcas. Te tengo entre ceja y ceja. Está bien. Voy a esperar que se vaya el patrón y ya sé qué hacer. Pero Jacinto, ¿estás seguro de esto? Verás que te vas a meter en problemas. Sí, Flanca, estoy seguro. Mi intención es hacerla sentir bien a la patrona. Pero déjame ver esto. La verdad que está muy bonito, pero la patrona valorará esto. Yo creo que a la patrona no le va a gustar porque ella está acostumbrada a lujos. Y esto no tiene nada que ver de lujos. Ya, Evelyn, déjame estar criticándolos. Que esto lo hice solo un detalle para ella. Y además, lo cosí anoche viendo un tutorial en YouTube. Ay, Jacinto, cuídate, vas a meter en problemas con el patrón. No, tranquila, no, Jacinto. Prátenme la flor. Espero que le guste a la patrona ese detallito que le hiciste. Bueno, esperemos. Que así sea. Chao. Ay, la verdad que Jacinto no aprende. Y espero no se meta en problemas. Yo sé que no es un gran detalle, pero estoy seguro que a la patrona le va a encantar. ¡Patrona! Le voy a abrir la puerta. Ay, Jacinto. ¿Y eso? Patrona, para usted. Yo sé que usted te enseñó a recibir regalos lujosos, pero esto es lo que yo le puedo ofrecer. Sí, yo sé que tienes razón. Pero lo importante es la intención y la dedicación que uno le da a las personas. Está muy hermoso. Me imagino que lo hiciste tú. Sí, patrón. Lo hice anoche. Me vi como tres tutoriales en YouTube hasta que me salió y me quedó perfecto. Patrón, necesito decirle algo. Ahorita estoy ocupado, sí, por favor. Pero es urgente. ¿Sabes qué? Es que la cocina se dañó. Y la nevera también. Y necesito ayuda, por favor. Acompáñeme. Estoy ocupado. Pero vos... Solucionalo tú. Llama al plomero a quien tengas que llamar, pero yo estoy ocupado. Así que permiso. Otra cosa. También se dañó el... el microondas. Ayúdeme, patrón, por favor, que necesito para hacer el almuerzo. No sé si... en inglés, ¿o qué? No me entiendes. Estoy ocupado. Se me dio lo de romántico. Le voy a llevar esto a mi esposa. Pero solo va a ser un momentito, nada más. Dije que no. Por favor. Soluciona tú. Ah, siento, se metió en problemas. Pero yo le dije que le pasa por necio. Y ahora, mejor es que yo me vaya de aquí. Le voy a guardar. Lo hice con mucho amor. Le voy a guardar. ¿Pero qué significa esto? A ver, quiero explicación. Estas flores, capaz que tú se las trajiste. Sí. Húchame bien. Estas flores. Sí. ¡Daniel! ¡Toma! Esto es un regalo, de verdad. Esto es humoso, mira. Casi de mi tamaño. Esto es para ti. ¡Yo no quiero este peluche! ¡Este osito! ¡No, no te voy a permitir que te lo dañes! Tú no mereces nada. Ni siquiera mi atención. Este regalo lo hizo él con sus propias manos. Dedicado el tiempo que se invirtió en esto y para mí vale mucho más que ese oso. ¡Toma! ¡Suéltalo! ¡Esto no significa nada! ¡Suéltalo! Mira, mira, escúchame, Diego. En el camino me dio por arrepentirme y te traje esto. Esto me costó como... ¡No déjame decirte que es demasiado tarde! Yo ya no quiero nada contigo. Es más, voy a intentar conocerme con Jacinto que es la persona que me ha demostrado hasta el día de hoy su cariño, su lealtad y su amor hacia mí. Cosa que tú lo has hecho en mucho tiempo. Hoy tú mismo decidiste terminar con esta relación. Te pedí que me abrieras y que si no lo hacías esto se terminaba. ¿Pero de qué estás hablando? Mira, no te metas con... ¡Déjalo! Ya, ya, ya decidió. Y se va a venir conmigo. Vete de mi casa. O se te olvida que esto es mío. Perfecto. Vete. Mi cara... ¡Déjate tu regalo! Mi cara no la mirarás más porque hay otras mujeres que... ¿Y este regalo? ¡Pues ni puedes que me haga! En este momento se me llevo a otra. ¡Ya vas a hacerlo a quien quieras! Hiciste lo mejor. Y sacarlo de tu vida. Pero te lo prometo que yo te voy a hacer feliz.